Música Bahía Transportes APEM Seguimos trabajando, optimizando el sistema de transporte público urbano en Bahía Blanca. Continúa la incorporación de nuevas unidades para comodidad de los pasajeros y se avanza en la colocación de refugios. Bahía Transportes APEM, acompañando el crecimiento de la ciudad. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Mmm, Nevada. En Nevada la crema es crema y el bizcochuelo es casero. Todo es artesanal en Nevada. Old Ditch y Güemes. Calidad asegurada. Bueno, ¿estamos listas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás haciendo monigoteadas como hiciste en el programa de hit que la gente me escribió diciendo, ¿qué le pasó a Gina? Son mis fans, son mis fans. Pero tu fan estás más loco que vos, porque es insoportable. Yo le quiero mandar un saludo a mis alumnos y alumnas que los amo y nos ven siempre todos los programas. ¿Y por qué no vienen a entrenar acá a bailar con nosotras? Quieren venir, así que los vamos a traer a Mora, More, Las Julianas. Mirá, le dije que todos los programas los voy a ir nombrando. Así que Mora Rodríguez, Las Julianas, Morena Pais. Sí, muy bien. Salud. Gracias. Así que les mando un beso grande y los amo mucho. Bueno, los chicos, ¿qué le pasa a la señora Gina? Y claro, te ven seria en la clase o más o menos y después haciendo estas cosas acá. El estado que viene te nombro otros cuatro. Bueno. Y así estamos hasta el fin de año, puede ser un montón. Bueno. Así que perfecto. Te los voy a nombrar. Y los traemos para que bailen con nosotros. Mirá, no lo digas dos veces que te aparecen acá. Toma, pero así la llamo. Vamos a ti, ojo. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a hacer una combinación de un poco de piernas, un poco de brazos, un poco de espalda y un poco de pecho. Todo, o sea, todo. Menos tobillo, vas a trabajar todo. Entrada en calor chiquitita, abro y cierro. Nosotros vamos a trabajar con mancuernas, pero recordá que podés sin mancuernas, sin ningún peso. Pero armate algo. Si no te las compras, podés armar con botellitas, con bidoncitos, para ayudar al cuerpo a que salga de su comodidad y trabaje ese músculo. Que necesitamos que ese músculo tenga fuerza para evitar la sarcopenia, que se produce a partir de los 30 años, que es la fuerza, la pérdida de tono muscular en los musculitos. Así que vamos. Yo no puedo trabajar con los detrás de cámaras. Así no puedo trabajar. Es que los detrás de cámaras te hacen cosas porque todas te prendes. Mirá. No sé qué te muestran. Yo me refiero. Arriba el talón. Que haya una cámara para que lo grabe. Porque mirá. No, no. Y aparte pobre Karina que los tiene que subir atrás. Los tiene que sacar a todos. Pobrecita. Vamos a matar pastelada, Karina. Claro. Que se quede acá y entrene con nosotras para por lo menos rescatarla de esta manga. Vas a cruzar pierna adelante. Es necesario que entres bien en calor las piernas porque como vamos a trabajar concentrado el músculo de piernas, si ese músculo está frío, va a trabajar medio pachucho. Cuanto más calor tenga ese músculo, más fuerte se va a poner para entrenar. O sea, nunca empiezo a entrenar con el cuerpo frío. Siempre entrada en calor y luego entrenamiento. Y después vuelta a la calma. Voy a esternudar en cualquier momento. Tengo el esternudo en la punta de la nariz. Haré lo que pueda si nos saldrá el esternudo hacia toda Vaya Blanca. ¡Doble! Sí, un poquito más. O sea, esto lo tendrías que haber hecho antes. O sea, en el primer corte. Tendrías que haberte levantado de la siesta porque más de una está acostadita en la siesta mirándonos, que no quiero decir el nombre. Decirlo, decirlo. Yo te veo, profe, pero en la cama acostada mirando la siesta. ¡Perdón! Después, cuando el culo crezca y no lo podamos dominar, ahí me van a decir, sí, profe, ¿qué hago? No, no mi reina. Atrás, cruza la pierna atrás. ¡Uh! Pateate la pesa. Le di a la pesa. O sea, siesta sinónimo de culo grande. No. Pero está linda. Divina. Pero primero entrenas. O te levantas de la siesta. Te entrenas y después te doy en la siesta. Y después te doy en la siesta. Te pegas una luchita. Como hacemos nosotros, salimos de acá y nos vamos a mimir la siesta. Salimos de la siesta. Sí, los que atracan a la cámara hacen todo así. La pesa de la siesta. Claro, pero entrenan. O sea, como... Sigo pateando la pesa. Sí. Bueno, última. Y vamos a explicarte cuál es el ejercicio. Nosotros tenemos acá pesitas chiquitas. Son de tres kilos, no son nada del otro mundo. Pero vos lo podés hacer con la pesa que tengas en casa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar. Voy a llevar la pesa al hombro. Voy a bajar y voy a subir. Y arriba. ¿Ves? Es un ejercicio combinado. Porque voy a trabajar varias partes del cuerpo. Que me van a quedar divinamente entrenadas. ¿Listo? Dale. ¿Te querés acomodar la ropita? Pa. Abajo. Bajo. Uno. Dos. Y arriba. Lo mismo. Lo vamos a repetir ocho veces. Voy tres. Voy cuatro. Diez. Y el último. Diez. 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 Y deja el peso, porque si vos lo tenés en la mano, igual pesa. Entonces, lo dejás, aflojamos y nos preparamos para la segunda subie. ¿Lista? Vamos. Vamos, abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y el último. Aflojo. Muy bien. ¿Cómo vamos con el show? ¿Cómo? ¿Cómo vamos con el show? Vamos muy bien. Recuerden que el 26 de noviembre, domingo 26 de noviembre, tenemos el show de fin de año. Muestra final, última muestra de estilo dance. Así que, sacá ya las entradas para venir a vernos. Para venir a ver cómo se mueve el culito en estilo dance. Todos nuestros bailarines. Todos. Desde la chiquitita de cuatro años hasta 125, que es la última alumna. Esa es la de la yo. Vale, un poco mucho. Bueno, vamos. ¿Listo? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos. Siete. Y el último. Ocho. Y aflojo. La cara y sufrimiento que ponen atrás. Chicos. Como si yo estuviera así. ¡Claro! Sufre. Relajo. Muy bien. Bracitos. Ahora voy a hacer un ejercicio que es súper, súper fácil. Voy a tener, mira, me voy a agachar, las mancuernas van a colgar. Lo voy a mostrar de costado también. Y lo que tenéis que hacer es llevar el codo hacia arriba y hacia atrás. En esta posición. Como si estés sentado. ¿Lista? Dale. Primero voy a posición. Voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Muy fácil. Este ejercicio es muy fácil. Trabaja muy lindo la espalda. Trabaja piernas también. Pichos. Hombros. Todo. Una más. Abajo. Voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Nos queda una más. Más, más, más. Masita. ¿Listo? Abajo. Voy. Trabaja. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y abajo. Muy bien. Voy a descansar. Un segundo. Muy fácil este ejercicio. Fácil. Fácil. Muy sencillo. Ahora. Ahora aquí vienes similar al primero. Voy a bajar. Voy a llevar. Mancuentro. Voy a subir. Bajo. Y vuelvo a empezar. Uno. Dos. Bajo. Uno. Dos. Bajo. ¿Lista? Dale. Vamos. Abajo. Uno. Dos. 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 Abajo. El último. Uno. Dos. Y aflojo. Acá se siente mucho el cuerpo. Se sienten mucho los hombros, que es lo que queremos trabajar. Se sienten mucho las piernas. Es como un conjunto de un montón de ejercicios a la vez. Pero es mejor, porque en un ejercicio trabajas muchos grupos musculares, así que hay que usarlos. ¿Vamos otra vez? Dale. ¿Lista? Abajo. Va. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. El último. Y aflojo. Nos queda uno más. Ve este. Relajá. Date unos segundos. Se siente, se siente. Acá. Me encanta. Me gusta trabajar hombros, a mí también. Como me gusta trabajar abdomen, me gusta trabajar hombros. Arriba. Va a tener el verano ahora, como que la ropa te queda distinta si trabajas. No necesitas tener hombreras. Por eso hay que trabajar hombritos. Queda lindo. ¿Vamos? Vamos. Abajo. Uno. Dos. Tres. El último. Y aflojo. Ojos. Muy bien. Me encanta, divino. Ahora vamos a peso muerto. Vamos. Que trabaja la parte de atrás de tu pierna. Los isquiotibiales. También trabaja glúteos. Pero sobre todo isquiotibiales es el músculo principal. Descansa unos segundos, aprovecha tomar agua, acordate que hay que hidratarse durante toda la clase. ¿Lista? Vamos. El ancho de caderas, como van tus piernas. El ancho de caderas que no que pensás que tenés, porque todas hacen así. Y tienes la cadera chiquitita. No, la cadera que tenés realmente, lo que tengo que hacer es bajar y subir. Bajo y subo, sacando el culito para atrás. ¿Lista? Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Aprojo. Tenés que sentirlo, se tiene que sentir en el músculo de la pierna, para que vos veas que está trabajando. No hagas fuerza con la cintura. El peso muerto, mal hecho, hace doler la cintura. Así que, ojito. Subo con la espalda. ¿Lista? Vamos. Vamos. Abajo. Uno. Dos. Piernitas semiflexionadas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Aprojo. Muy bien. Nos queda una más. De peso muerto. Vamos con la última. Y vamos a hacer después un estiramiento pequeñito. Vale. Vamos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Muy bien. Lejos. Espectacular. Hemos trabajado piernitas, hemos trabajado hombros, hemos trabajado repetir un poquito más. Si todavía te quedo con un poquito de energía y ya venís entrenado, repetir todo una vez más. O el ejercicio que te gustó, repetirlo una vez más. Por ejemplo, el que bajábamos a sentadilla y levantábamos las piernas, ese está buenísimo porque te trabajan varias partes del cuerpo. Así que aprovecha y hace una serie más. Estira un poquitito atrás. Así mañana no te duele mucho. Consumí un poquito más de proteína si lo que querés es fortalecer un poco los músculos. En tu alimentación agregale un poco más de proteína. Eso te va a ayudar. Te va a ayudar a tonificar ese músculo. El músculo se alimenta de proteína y de otras cosas, por supuesto, pero sobre todo de proteína. Hay pollo, carnes rojas, carnes blancas, es decir, carne de vaca, pollo y pescado. Huevos, lácteos, todo eso es proteína. Muy bien. Arriba, inhalo. Exhalo. Una más. Y exhalo. Muy bien. Acordate que si te gustó esta clase la buscás en YouTube. Ponés tu entrenador en casa y ponés HIIT, piernas, glúteos, baile, lo que quieras. Todo. Podés hacer uno o dos programas, porque no es tu más. Podés hacer uno cardio, por ejemplo, uno de baile, si te gusta bailar y el otro localizado. Y ahí tenés una clase completa espectacular. Buscános en redes. Pancho, poné todos los datos acá para que vos los tengas. Tu entrenador en casa, en Instagram, Estilo Dance, Gina Tachetti. Buscános en redes que ahí tenemos recetas, tips, fotos nuestras, de las clases, de las alumnas, de todo. Nos escribís, te venís a entrenar con nosotros, que créeme que te vas a sentir mucho mejor. Y si yo puedo, vos también podés. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. El sábado. Dale, vas a estar el sábado que viene. Yo voy a estar. Porque me parece que vas a estar en un viajecito vos, prontamente. Pero en el corazón voy a estar acá. Siempre. Esperemos que así sea. Siempre estoy acá. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 3 de la tarde. Tu entrenadora en casa, ¿por dónde? Por Canal 7. Chau, chau. Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, terminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa, en luna llena. Tu secuencia de este gran efecto y dance, 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 dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Vengan un film de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae la alegría. Venga que sea a la fiesta de noche y de día. Baila de noche y de día. Baila de noche y de día. Baila de noche y de día. Ni, ni, ni